Bueno, es una satisfacción demasiado linda, a usted se le pasan muchas cosas por la mente, los entrenamientos, el sacrificio que ha hecho uno, es algo muy bonito, en realidad hay como que vivirlo para sentir que se siente. Estas fueron las palabras con que Mauricio Muñoz, uno de los generaleños que se enfrentó a la Ruta de los Conquistadores el pasado 5 de noviembre, describió su experiencia. Esta era la segunda vez que asumía el reto de tres días, donde el primer día debieron cruzar el Parque Nacional Carara con un clima fresco pero muy húmedo. Bueno, comenzamos el primer día saliendo de los cero metros, salimos de Playa Jacó en Herradura, de una vez subíamos Bihaguar, eran una cuesta tal vez de una hora, una cosa así durábamos. Después nos metíamos en el Parque Nacional Carara. Para el segundo día se enfrentaron al frío mientras cruzaban Cartago para llegar a Limón. El segundo día fue igual, salimos de la Atenas a llegar a Cartago, entonces salíamos, bueno empezábamos un poco frío, frío y bueno subíamos ese día hasta los 2.200 metros, entonces fue demasiado frío también. En el último día de competencia aseguran que el calor era casi insoportable para su llegada a Siquirres. El tercer día salíamos a la 1 de la tarde en Limón, en Siquirres perdón, y llegábamos a Playa Bonita, Limón, entonces bueno ese día fue demasiado caliente más bien. De acuerdo con Diego Madriz, otro valiente conquistador de Pérez Celedón, se prepararon fuertemente durante un año para este gran reto y gracias a esto lograron culminar de buena manera. Es para nosotros un reto personal, un sueño que gracias a Dios y a la familia que nos estuvo ahí apoyando siempre se pudo culminar de buena manera. Ambos destacan que esta experiencia les deja una enseñanza de superación personal. La superación personal, el uno ponerse una meta y terminarla, muchas veces yo como persona comienzo a hacer algo y no lo termino, dejo las cosas a medio palo, y esto le ayuda a uno a conocer los límites, a conocer hasta donde puede llegar usted y darse cuenta que los límites no existen, los límites los ponemos nosotros en. Al llegar a la meta experimentan una serie de sentimientos que los impulsan a seguir proponiéndose nuevas metas. Lloraba, 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 lloraba muchísimo, de alegría, cada día en cada etapa, lloraba la alegría, lloraba al recordar cada entrenamiento, cada sufrimiento, cada sacrificio que habíamos hecho durante todo el año de preparación y super agradecido con Dios y la Virgen que nos acompañó y nos dio fortalezas para poder terminar esta ruta a los conquistadores, que es la más difícil del mundo, porque es una experiencia que no tiene igual. Sin duda alguna, un grupo de valientes amantes del ciclismo que no ponen freno a su pasión, ya que ahora se preparan para el evento de Mountain Bike Alta Gracia.